Tenemos muy buenas promociones, arrancamos el 2017 y en particular enero con importantes promociones. Estamos con lanzamientos de promociones en lo que es todo lo que es el segmento Vicar, que estamos hablando de lo que es SHIB, DOJ, también todo lo que es la parte de Cryler, con muy buena propuesta financiera, ya que con DNI y un servicio estás teniendo la posibilidad de financiar hasta 200.000 pesos a tasa cero, que eso es importantísimo, y tenés la posibilidad de acceder a unidades muy tecnológicas, de alto segmento, con un valor realmente importantísimo. Estamos hablando de que seguimos manteniendo valores bajos para estas unidades. Y bueno, estamos invitando a todo el público en general a que se acerque a nuestro concesionario oficial, ubicado en Ángel Vicente Peñalosa, 3.658 de Río Gallegos, para que puedan disfrutar lo que es el test drive de la Jeep Renegade y que puedan ver todo lo que es el segmento de Jeep. Estamos hablando de que tenés disponibilidad de stock en Jeep Renegade Sport, Sport Plus, también tenés lo que es la famosa Journey, que es un segmento muy lindo, bien equipado, con muy buena financiación, también con tasas promocionales. También tenemos lo que es la Dodge Ram, en su versión 4x4, que eso es importantísimo, para que la gente pueda venir a disfrutar de una unidad como esa. Y bueno, estamos también con la parte de Cryler, que estamos teniendo unidades en stock de segmento alto, con buena financiación. Invitamos a toda la gente que se acerque a nuestro concesionario, pueda disfrutar las unidades, se asesoren. También estamos con una promoción muy buena en el mes de enero, ya que vos podés venir con tu usado o capital, y podés retirar tu cero kilómetro en lo que tarda el registro del automotor, entre 10 y 15 días. Retirás tu unidad cero kilómetro y disfrutás ya un segmento como es todo lo que es la línea Cryler. También invitamos a todo el público en general a que pueda participar de estas promociones, enviando un mensajito al 15 53 42 97. Si sos del interior, vamos a estar visitando el interior con el test drive de la Jeep Renegue, ya sea Gregorio, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Turbio, Calafate. Si vos sos del interior, también podés mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, al 15 53 42 97, enviando la palabra promo. O si sos de Río Gallego, podés también mandar el mensajito de texto o acercarte a nuestro concesionario oficial, conocer lo que es la financiación, conocer todos los segmentos que tenemos en disponibilidad de stock para que vos puedas cambiar tu usadito o tener tu primer Jeep cero kilómetro, tu primer Cryler cero kilómetro. Y bueno, los invitamos a que compartan estas promociones del mes de enero. Y bueno, los horarios de atención son de 9 a 12 y de 15 a 20, de lunes a viernes y sábado de 9.30 a 13 horas. Tenemos segmento 4x4 con pantalla táctil, GPS, reproductor de multimedia, freno de disco con las cuatro ruedas. También tenemos con caja automática, caja de transmisión de nueve velocidades, para el caso de la Jeep Renegue, con motor 2.4. También tenemos motor 1.8 con caja manual de cinco velocidades. Tenemos todo el segmento y el equipamiento disponible para todo el público en general, que esto es importantísimo. Y bueno, tenemos vehículos altamente tecnológicos, como es la Journey, que viene con DVD incorporado en la plaza trasera, en la plaza delantera, siete asientos, cuero, climatizador, techo panorámico, muy bien equipada. Y por ahí es un segmento muy bueno para utilizarlo en las vacaciones, ya que podés incorporar a todo el grupo familiar y pasar unas vacaciones espectaculares arriba de una Journey. Finalmente, recordemos por favor el número de teléfono para poder contactarse. El número de teléfono es el 1553-4297, característica 02966 de Río Gallegos. Enviás un mensaje de texto, un WhatsApp, o te podés acercar a nuestro concesionario oficial, en Ángel Vicente Peñalosa, 3.658. Y te esperamos con las promociones, que esto es importante. Le recordamos a la gente que con Denei y un servicio estás accediendo a 200.000 pesos a tasa cero para la financiación, por ejemplo, de una Jeep Renegue y para lo que es Journey hasta 450.000 pesos, que eso es también muy importante. Y para lo que es la Doja Ram también una buena financiación.